Hola amigos bienvenidos al vídeo número 83 del canal y ahora sí volvemos a las suizas en este caso una victorinox el modelo handyman red como podemos apreciar en el empaque acá vemos que para mí acertadamente victorinox hoy en la parte posterior de sus de sus cajas muestra el nombre del modelo el número de modelo y ahí vemos las herramientas la imagen de la de la navaja con las herramientas abiertas la verdad que a mi gusto está está muy bueno y en este caso está handyman red que hay por por abril hace poquito que la tengo me la regaló mi esposa para mi cumpleaños si una verdadera caja de herramientas en una navaja de 91 milímetros y seis capas si un peso pesado son 156 gramos ya los que han visto algunos de mis otros vídeos saben que para mí este tipo de navajas son para para portar en fundas y si no nos arriesgamos a que nos rompan el bolsillo sí bueno decirles que son 16 herramientas y 24 usos un montón de de usos y los vamos a ir viendo de a poco si por un lado la hoja de navaja con el grabado a ambos lados del del talón como podemos apreciar y la hoja de navaja grande de todas las navajas de 91 milímetros la hoja pequeña para trabajos un poco más más finos de este lado por acá tenemos la lima y lima para para uñas lima para metales cierra para metales y el limpia uñas y un 4 en 1 podría podría decirse sí luego la clásica sierra de victorinox que corta muchísimo ahora que una de las herramientas que más me gusta en las en las navajas de victorinox y que es tremendamente útil a la hora de de salir al al campo no las tijeras sí con el sistema clásico de de resorte de victorinox sí con el que es el que el que trae esta handyman después por acá una herramienta indispensable para el hombre de mantenimiento si dijimos o si no lo dijimos lo decimos ahora es handyman se traduce como personal de de mantenimiento tenemos este este alicate donde vemos también prensa prensa terminales y bueno para mí la verdad que está muy bueno la realidad es que no lo ve no lo he utilizado muchas veces como como herramienta en en alguna de las victorinox que que llevo pero pero sin embargo estaba muy bueno yo generalmente no uso de estos estos alicates ya que siempre al cinto como he comentado en algún otro vídeo llevo una una spirit una spirit plus de también de de victorinox no porque sea fanático sino porque es una herramienta excepcional he llevado en su momento una search de lederman así que bueno ya ya saben si el abre latas de victorinox con su punta de destornillador plano pequeño por este otro lado una herramienta con tres usos el abre botellas la muesca pelacables sí y la punta de destornillador plano más grande vemos que tiene el bloqueo a 90 grados y después tenemos las típicas herramientas las luego los típicos usos que le da victorinox eeeh sobre la anilla el la pincita de de depilar los usos de las cachas y por este otro lado el escarba diente la verdad que en este modelo hubiese estado bueno de serie que también venga el mini destornillador y el alfiler que no los trae sin embargo trae la la cacha perforada para para colocarlo y vamos a ver los usos de de la parte posterior tenemos el clásico saca corchos muy útil para un montón de cosas como siempre digo para saber para todas las cosas que es útil tienen que ver el canal de robito hans los invito a que lo miren porque es un canal realmente muy muy divertido tenemos y este es medio difícil de abrir con el con el saca corchos cerrado si acá tenemos un cincel y no se aprecia por ahí muy bien no soy bueno como siempre digo para estas líneas de filmar tenemos el cincel por este otro lado a ver si lo podemos sacar bien de acá tenemos un destornillador plano pequeño y después el típico gancho multiuso que podemos poner en esta posición también un poquito más retrasada y como no puede faltar en estas navajas de 91 milímetros el punzón escariador con ojal si uno de los de los usos ahora estaba estaba acordándome el además del prensa terminales el corta alambre si son tres usos en este en esta herramienta que para mí es una pinza victorinox la denomina como como alicate no mucho que ver con con una cuestión idiomática así que bueno esta es la handyman red espero que les haya gustado el video los invito como siempre a suscribirse si es que les gustó a comentar a ver que les pareció la herramienta si les gustó si no si les parece grande si les parece pesada y todo lo que todo lo que suma siempre es bienvenido si si no lo había dicho las dimensiones son 26 milímetros de ancho contra 26,5 milímetros de alto si les agradezco como siempre por estar del otro lado y nos estamos viendo en un próximo video chau chau